En la ciudad de Tuluá se logró la captura de dos personas en una diligencia de allanamiento y registro. Además, se logró la incautación de sustancias alucinógenas y un arma de fuego. En el operativo realizado por las autoridades en el barrio La Cruz de Tuluá, se logró la captura de John Mario Jaramillo Andrade y Eicardo Jesús Montoya Castañeda, a quienes les fueron incautados 700 gramos de marihuana y un arma de fuego tipo escopeta fabricación artesanal calibre 16. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 15 Seccional URI de Tuluá por el delito de tráfico, fabricación y oporte de estupefacientes y tráfico, fabricación y oporte de armas de fuego, municiones o accesorios. En Santiago de Cali fue capturado Marcos Córdoba Vanegas, de 42 años, quien habría presuntamente provocado la muerte de Rodrigo Ágredo Anaya en hechos ocurridos el 6 de noviembre de 2016, cuando el imputado le pidió dinero a Ágredo Anaya y este al negarse fue atacado con un pico de botella, recibiendo una herida de su cuello que le provocó la muerte. A Córdoba Vanegas, un juez le dictó medio de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.